bienvenidos hoy vamos a hacer el reto de probar las sopas más picantes del mundo vamos a hacer un reto a ver quién pide agua primero a cual quieres elegir hay de estas son de queso de crema carbonara y de tomate chilo no importa el sabor no todas están picantes muy picante quiero la de queso y yo me voy a hacer carbonara mi esposo eligió la de queso y yo voy a probar esta carbonara y pues vamos a preparar el ramen es muy fácil de hecho se prepara como la sopa maruchan es la primera vez que hago de este ramen así que si no lo estoy haciendo bien déjenmelo saber no sabía si le tenía que escurrir el agua pero pues yo se la quite ya cada quien le vamos a poner el sobre es como el sabor y sante y este es lo picoso se le pone todo y verdad es el chiste y está muy fuerte no sé amigos y también honestamente elegir la de queso porque pensé que pero no esto dije a mi amor con lo del queso se le quita un poquito lo eso que es como el es el polvo este no este no es picoso no este no es el saborizante el sazonador ajá ahí huele raro este huele a queso este huele a leche de verde hasta amarillito también todo ok se mira antes de revolverlo este ya huele a mucho chile huele bien huele bien chiloso la mía se mira como más picante no? como el color del chile más si, está más oscuro parece que no me duele la panza dicen que el buen chile rojo rojo no, si el chile rojo rojo no, un rato amigos, a quien le gusta comer esto? a empezar ya sentí el dolor de la panza en cuanto cayó ahí va la otra cuidado con tu boca eh porque se enchila así la parte de la boca ay se estoy sudando no, saben que como que el primero no todos dicen que enchila después de unos minutos está como entre dulce y muy picoso y luego el sabor a queso no combinación bueno no me gustó a mí mucho ya empecé a sudar ay no, yo estoy sudando me voy a acabar todavía un bocado para ganar y enchila verdad? me guste la boca bien rara no, ya dominé esto yo que? ya no, ya mi gente ay ya no te lo comas me voy a dar un ataque tómale siento que me está doliendo la panza ya tómale no mmm ya está, siento que me maría ya no te lo comas fue un buen reto sabor a queso no sabor a queso no estoy sudando estoy sudando me voy a perder el dolor de panza a que sabía, ahí está la de queso no estaba rica carbonara ay ya se me quedan saliendo los mocos un sabor muy similar pero esta de queso no estaba rica ya tómale oficialmente gané gané que alivio nos va a dar el diarrea con tanto chile y la leche uff no me quitan la enchilosa gané el reto lo gané ganó nada si gané no, no, algo tengo que ganar ¿te comerías otra o no? no están ni ricas están super enchilosas que siento que si me va a doler el estomago ya nos vamos no amigos, no lo intenten en casa voy a ir a echarme hielos en la boca o algo aunque ya está aquí, siento que me arde ya nos vemos la próxima adiós adiós adiós